Se llama Bachata al estilo Junior Gozaber en la Casa, dale ahí No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas vueltas Hoy te alejamos No es lo mismo que te alejes sin hablarme ¿A qué me he desintado sin oírme? Ven, espérame un momento, quiero hablar Va a decirte Que si hubieras sospechado que no me amarías Y hubiera pegado un tiro a tu fotografía Ahora no estaría pensando ¿Qué es lo que tendrían que hacer para... ¡Ay mamacita, vámonos! Vamos a encender, vamos a encender Llegó Junior Gozader en vivo La gente fuerte de Villamella Superfría Jorge Castro Vacilando conmigo, qué bueno No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas vueltas Hoy te alejamos No es lo mismo que te alejes sin hablarme ¿A qué me he desintado sin oírme? Ven, espérame un momento, quiero hablarte Pa' decirte Que si hubieras sospechado que no me amarías Y hubiera pegado un tiro a tu fotografía Ahora no estaría pensando ¿Qué es lo que tendrían que hacer para olvidarte? Si no te tengo Que se me deja el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me quemen el infierno sin vuelta Si tú te alejas Que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a faltar Y como no pude comprarte una casa en Nueva York Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón Para que vea las estrellas de mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me quemen el infierno sin vuelta Que se sienta la bulla, la bulla, la bulla Al estilo Junior gozadero en la casa Dale ahí Rompiendo todo YouTube No te extraño Si te entera que te extraño Que no te duela Si te dicen que me duele Si después de estar conmigo tantos años Te me pierdes No te extraño Si ya llego hasta tu casa Y te rompo las ventanas embriagado Si hasta entonces no supero la secuela De tu engaño Y si hubieras sospechado Que no me amarías Y hubiera obligado Vino a tu fotografía Y me hubiera preparado Para despertar un día y no encontrarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos se atestiran Y que me queden en el infierno Si tú te alejas que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a partir Me encuentro tristeza Me encuentro triste hoy Porque se fue de mí Mi amor No sé cómo resistiré Tenerte lejos de mí Si eres mi corazón Síguela ahí Se llama Bachata Dura Solo recuerdo Solo recuerdo me quedan de ti De aquella noche de amor Tan divina Que te entregué De mi corazón Te me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Vuelve conmigo Que no sé vivir Y sin tu cariño Dice Toda la noche era la paz Soñando conmigo Que mi vida entera Se desaprota conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Y sin tu cariño Enviándole saludos A Lidia Rivera Saludo para Janet Rosa Ay que lindo está el amor Bonita ¡Que viva el amor! Atención Villa Mella Chupa Los olores Todos me quedan de ti De aquella noche de amor Tan divina Que te entregué De mi corazón Te me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Que no sé vivir Y sin tu cariño Toda la noche entera la paz Soñando contigo Quieres vivir a mi ser Regresa pronto conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo y yo no sé por qué Sin el fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué Nos sentamos con gusto a hablar Todo lo que no está sucediendo Abrazado con ganas de llorar Y de repente salimos discutiendo Y de repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación Y siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste mi amor Que de noche ya no me da sueño Ay mi señor Baja del cielo Dime que voy a hacer Porque la quiero Y yo no quiero perder mi mujer Si ella no está Mejor la vida quisiera perder Y porque Dios mío Dime tantos problemas En esta vida Y porque Dios mío Dime tantos problemas En esta vida Pero Y porque Dios mío Y porque Dios mío Dime tantos problemas En esta vida Y porque Dios mío Dime tantos problemas En esta vida Esto es Con mis ojos Porque también quiero su oído Cuando piensas irte No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo aquí te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Yo no quiero Y unión gozadera Y me engañabas Tú eres una falsa Y ese es un papel Y ese es un papel Y tú me amas A tomar Sé que algún día Tú recordarás Como llámame Como llámame Y se llorarás Elvis Martínez Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Porque ya tu amor No voy a olvidar No voy a olvidar Sigo volando Mucho En tu sueño Sigo ahí Bonita Bachata Aquí está Zacarías Ferreira Saludos para Pedro Órbito Fiel a mi canal De YouTube Junior Gozadera En la Casa Dale ahí Morenita buena Aquí yo te canto Porque tú a mi vida Le pusiste en canto Mi vida era triste Llena de amargura Y tú la llenaste Toda de dulzura Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llena de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Tú llegaste a mí Y como acto de magia Se fue la tristeza Y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorado Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llena de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Zacarías Ferreira DJ Junior Gozadera Para ti ¡Suscríbete! 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 Para con ella ¡Suscríbete! 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 Hoy vivo su abandonado Ya no creo en el amor Hace ilusiones para con ella Queriendo hacerla feliz Tenía otro hombre entre su mente Me fingía al vivir Pero un día pude descubrir Que dio su nombre mientras se amó el amor Que dio su nombre mientras se amó el amor Que dio su nombre mientras se amó el amor Yo contesté Muy sorprendido Yo me echaba a ser Que aquel muchacho que era mi amigo Tú me engañaste con él Y es que mi amor nunca fue lo que siente Porque engañaba a mi corazón Porque engañabas a mi corazón Porque engañabas a mi corazón Mujer cobarde y traicionera Dejas de heridas y penas Te van destrozando mi corazón Pagará esta condena Dios, que bachata Ay, Dios mío, a la chupurera A esta mujer Te corto mis venas A esa mujer Te corto mis venas Oye A esa mujer Te corto mis venas A esa mujer Te corto mis venas A esa mujer Te corto mis venas Como la quieres Nueva O vieja Escucha esta Dale ahí Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Por la noche Me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que no eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Pensar La noche Me hace volver Enloquecer DJ Junior Gozadea Hola vecina Que duro Que duro Y yo Que no eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí La noche La noche Me hace volver Enloquecer Envado aliento Mi rencor Y espero el día para tu día La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amar Nunca quise Tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho A vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Que dura Que dura Que dura Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dale bachata Dale bachata mix Al estilo Junior Gozadera En la casa Junior Gozadera Guitarra Guitarra Dale Te fuiste Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a ir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mujer, te pido un favor Mujer, te pido un favor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Saluda, mami linda Yo soy un chichín Voy a trabajar Solo para ti Voy a trabajar Solo para ti Mami Yo soy tu bebida Mami yo soy tu bebida, tómame toda la vida Yo soy un niño perdido, y busco amor en tu vida Sálvame ya mi destino Saluda mamita, yo soy el chichín, voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé y le entregué todo su amor en toda la vida Junior Gozadera Que viven todas, que viven todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor, hacen sentir mi corazón amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiero en su familia Me trataron bien, me entregan el amor Esa mujer la que hizo de mí mi vida Pero si mi amor, que se te tranquila Pero si mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Y chen pa' acá, cierre esa puerta Háblala de nuevo, abre la ventana Abre la terciana Téalo ahí, esto es pa' ti Cóbelo ahí Dale corazón Corazón Mayimbu Corazón 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 Que piensa que mi amor, que se te tranquila Ahora si mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Eso soy toda media y que te ilumina tu cara Me estás quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y ahora La campana, dame tu querer que es lo que quiero enamorarte Yo te quiero herir y yo solo quiero acariciarte Dame tu querer que es lo que quiero enamorarte Yo te quiero herir y yo solo quiero acariciarte Salud, 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 salud Junior Gozadera, duro Amparado de tu silencio Lanzando en uno tu sonido Que este amor que yo te tengo Ay, me tiene quitado el sentido Dame tu querer que es lo que quiero enamorarte Yo te quiero herir y yo solo quiero acariciarte Dame tu querer que es lo que quiero enamorarte Yo te quiero herir y yo solo quiero acariciarte Mi canal está viral Gracias por el apoyo Fila de bachata, aprovechala Bachata Mix Solo éxitos Al estilo Junior Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera Tengo que decirte algo Y no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Mi sentimiento lo deprime Si no busca salida Quedará precio de mi error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Ya me voy Me voy de ti Cansan los dos De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Moraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Hey mujer Cuanto te quiso Dame una más Del chaval Una más dura Más dura El chaval Sí Han pasado tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono Tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Te has salido De mi vida Que dura Que dura Dios Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente Me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazar Sin tenerte Tiene en mi cuerpo temblando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Me buscabas Y eso mal Que a mí me consolaba Que me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años No sé a dónde me encanta Esa valla me encanta Cuántos días más Llorar y llorar Ay amor Junior gozadera Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Ese adiós Que se acerca y más Más y más Como oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar Cuántas noches más Sufrí sufrir Sufrir Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Adiós Estoy consciente Estoy consciente De que yo Ya no debo Quererte más Más que nadie Lo sabes tú Tú y yo Y nadie más Te vas a ir Un día Serás El más triste De mi vida Salud 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 Cuántas noches más Me queda de ti Cuántas noches más Me queda sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay como nunca Lo fuiste Dale Majin Boom Junior Gozadera La mezcla YouTube Dale Suscríbete a mi canal Gracias por el apoyo Seguimos ahí Bachata Dale Cuántas noches más Sufrí sufrir Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Este adiós Que se acerca Y más Más y más Con oscuridad Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Te vas A ir Un día Será El más triste De mi vida Cuando Cuántas noches más me quedo a ti Ay cuántas noches me quedo sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay como nunca Lo fuiste Traté de darle todo Lo que ella Me pedía Pero no No me valió Junior Gozadera Ay me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía Que escondía Yo La destrozó Pero no voy a seguir Luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya Pero ya Yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes corazón Casi loco Porque llega el día Es como un año Esta noche fría Es más negra Y me sabe amarga No había visto Una noche tan larga Es la primera noche Que sin ella vivo No sé dónde Se habrá metido Busco las piezas Que ocasionaron Este fallo Diferentes De amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo Mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay Dios Mi llamada Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él Junior gozadera No sé si puede Soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura moto Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y yo espero en la escalera Por si te quedas Por si te quedas Una migaja de amor Para calmar mi pasión Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida Arrepentida de quererme Corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso Arrepentido de mi error Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Nuestra cama te extraña Tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte tu perdón Con amor y sentimiento Dale Junior En vivo Saludo para mi corillo De Baní La gente dura de Baní La gente de la capital Va al mundo Al estilo Junior Gozadera Se llama Bachata Dale DJ Junior Gozadera Dame otra de Luis Miguel Luego de esta Otra más Una más Luis Miguel de la Marguer Duro Ya no llores más Mi vida trata de olvidar Y comprende que la vida es así Que unos ríen y otros lloran Y siempre al final Todos sufrimos para poder ser feliz Una más De Luis Miguel de la Marguer Que duro este tigre Oye como suena la cremosa Que no se tiene más Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo te busqué? ¿Cuánto tiempo yo te busqué? ¿Cuánto tiempo yo te esperé? Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor DJ Junior Gozadera DJ Junior Gozadera Suscríbete Activa la campanita Pasarán los años y serán Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor ¿Dónde estará la mujer Que ha traicionado a mi vida? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? Ella ha sido mi querida ¿Dónde estará la mujer? Que has tirado mi alma herida ¿Dónde estará la mujer? Que sigue abriendo mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso ella quiere volver, si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no, dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no, dile que ya no la quiero ver Mamá, tu hijo, Raulín Mi vida se ha ido muriendo solo pensando en ti Sin embargo tu cariño a otro haciendo feliz ¿Qué serás de mi vida si no te tengo a ti? Porque sin tu cariño mi vida quiero morir Junior Gozadera Mi vida quiero morir, mi vida quiero morir Mi vida quiero morir, mi vida quiero morir, quiero morir New York City en la casa, dale Si por si acaso ella quiere volver, si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no, dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no, dile que ya no la quiero ver DJ Junior Gozadea ¿Cómo pudiste engañarme cuando uno lo ama? No sé por decir Mi vida no sea tan cobarde cuando uno lo ama, no sé por decir Yo sé que la atracción existe, pero yo confiaba, lo quise coincidir ¿Con qué voy a aliviar mi alma si no tengo nada? Si ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso, todita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme, me pagaste así Con la cansa de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? ¡Qué mix de bachata que está bueno! ¡Dios! YouTube, arroba, Junior Gozadera YouTube, Junior Gozadera Vamos a completar una hora Una hora de bachata Al estilo Junior Gozadera ¡Qué duro! DJ Junior Gozadera Como pude acostumbrarme, llegar a tu casa de amigo nomás Y ya no podré abrazarte, sentir en el alma un momento de paz Y qué le diré a mis amigos cuando en la parranda me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito y ahora estoy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro, no se acabó Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te amistó llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde que te está pasando Ay no pierdas la razón, como puedes quererme si te dio el engaño Ay no pierdas la razón, como puedes quererme si te dio el engaño DJ Junior Gozadera Júbal te vine a buscar, vuelva mono conmigo, ay Dios Júbal te vine a buscar, vuelva mono conmigo Sabes que te quiero y yo soy tu marido Sabes que te quiero y yo soy tu marido Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Tanto que la querida, ay Dios, por otro me abandonó Tanto que la querida, ay Dios, por otro me abandonó Con mi mejor amigo, ay se fue y me dejó Con mi mejor amigo, ay se fue y me dejó Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios DJ Junior Gozadera Dale Junior, siempre arriba Una hora completita de bachata, vamos a completar una hora YouTube Junior Gozadera Desde New York City para el mundo Aquí estoy Ahora que hago yo, tan solo en este mundo Ay Dios, ahora que hago yo, tan solo en este mundo Dios mío caramba, se me fue mi amor profundo Dios mío caramba, se me fue mi amor profundo Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Me duele el alma, pobre sangrando Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada, es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel, que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Que voy a darle motivos Que voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios La envidia no mata Si la envidia Lo mortifica Yo no soy celoso Quien quiera crecerle Yo no soy celoso El que quiera crecerle El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Vamos a completar una hora De bachata mix Al estilo Junior Gozadera en la casa Suscríbete a mi canal de YouTube Activa la campanita Dale, dale Muy duro yo Óyela, óyela Es al alma que llega Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Y esta mañana Ya no la quise Ya no la quise Era en mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de ver Y ella no Nunca me pudo quedar Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no Pude olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Simplemente escucha Que bachata Dios Bachata de hombre Amargado Dímelo Dímelo conde Mi pan el conde Me duele porque yo la amé de ver Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Dejó tanta huella en mí Que yo no Pude olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Y en el área de amor Y en donde quiera que esté Le deseo sinceramente Una más Una más Una más Que le vaya bien Que le vaya bien Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Ya no la quise Y en el área de amor Y en el área de amor Y en el área de amor Porque su padre No la dejó pasear Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Pa, 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 pa Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Que no queda nada Completando una hora Y me engañabas Tú eres una falsa Y ese es un papel Y ese es un papel Que tú no me amabas Que tú no me amabas Porque ya tu amor No voy a olvidar Déjame enviarle saludos A las bodegas Peluquerías Salones De belleza La gente a nivel de billar ¿Quién más? ¿Quién más? Una familia Junior Gozader en la casa A través de YouTube Qué duro Qué duro Qué duro Dale Junior Gozader en vivo La gente de los Minas City La gente del Bronx Mi gente de Boston Philadelphia ¿Quién más? 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 Y yo no estaré, y yo no estaré para brillar tu amor Me seguirás buscando y no me encontrarás jamás Me seguirás buscando y no me encontrarás jamás Porque ya tu amor no voy a olvidar Porque ya tu amor no voy a olvidar Que mix de bachata que está duro, búscame ahí en YouTube, Junior Gozadera, suscríbete a mi canal, activa la campanita Una hora completa de bachata, subiendo cada semana bachata, subiendo dembow, subiendo mix variado, lo que tú quieras YouTube, seguimos